El trabajo de erradicar las pandillas es posible, pero es tarea de todos, dice el parlamentario Rodrigo Ávila. Si nosotros como salvadoreños y sobre todo las autoridades no piensan que esto es posible, entonces estamos fritos. Si alguien dice, y como algunos funcionarios en el pasado dijeron que es imposible erradicar estos grupos, entonces quiere decir que si las autoridades se resignan a que esto no se puede erradicar, cómo no se le va a pedir a la población que se resignen, o sea, o que sea distinta su actitud, por supuesto que tenemos que hacer un esfuerzo para erradicar a estos grupos. La opinión del diputado Ávila se da en el marco del Plan Control Territorial, por el cual se aprobó con 83 votos los 30.9 millones de dólares solicitados y sobre los cuales los legisladores piden transparencia en su uso. Desde la Asamblea estamos aprobando. Hoy se requiere que el Ejecutivo tenga un plan que todavía no presenta que presente cuáles son las estrategias claras que va a consignar en esto. El tema de la seguridad debe ser un tema que nos una como país, que nos una como instituciones del Estado y por supuesto tenemos que darle el beneficio de la duda y respaldar. Los fondos aprobados por los diputados serán utilizados para la alimentación de los agentes policiales y militares que trabajen para el cumplimiento del Plan Control Territorial, lanzado por el presidente Bukele. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.